Pero hay una cosa, nosotros como cuestiones de antros, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Nosotros vamos a presentar el proyecto. Bueno, que el gobierno municipal, que el gobierno municipal ponga su mille detrás con el desarrollo de ellos. Pero nosotros como antes vamos a poner nuestros puntos. Pero mira, los ecotaxis requieren, además de la concesión, requieren lana para que metas un vehículo adecuado. ¿Tienes la lana para hacerlo? Sí, señor. Ah, tienes el billete. Usted no se preocupa por dinero. ¿Cómo viene? Entonces, ¿de dónde sale el proyecto ecotaxis? ¿Perdón? ¿De dónde sale el proyecto ecotaxis? El proyecto ecotaxis sale de la necesidad. Sale de la necesidad que ahorita en Ciudad Juárez se espera por la cuestión de que el señor presidente y el señor gobernador están muy preocupados. Y tienen razón por la prevención de la gente que está tomando. Entonces nosotros vamos a promover la cuestión del ecotaxis. ¿Por qué la gente en Juárez no utilizamos el taxi? ¿Por qué? Porque es carísimo. Y tienen razón, en cierta parte, tienen razón los taxistas que sea tan caro. Porque las concesiones, simplemente en el consulado o en la central caminera, comprar una concesión de ahí te vale más de 50 mil dólares. Por eso ellos lo hagan así. Con nosotros no va a tener ese problema, no va a haber la situación que sea carísima. Nosotros queremos promover un taxi como este. Ahora este proyecto yo no estoy descubriendo el hilo negro. Ah, ya existió, ya existió aquí. No, no, no. En Tijuana ya está funcionando. En Tijuana los antros trabajan las 24 horas. ¿Sí? Trabajan las 24 horas. Están funcionando. Los arcolímetros están a todo lo que da. Pero en los antros, en todos los antros, en los restaurantes, en los restaurantes y bar, afuera, está lleno de taxi barato. Y el taxi no pasa a costarte de 30 a 40 pesos. Chéquenlo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos implementar. Obviamente, a todos los taxistas los vamos a traer uniformados, un taxi limpio, un taxi... ¿Algún modelo de vehículo o algo? Pues, con que pase el ecológico está para empezar. Porque ahorita nos vamos a hacer nosotros una invitación a toda la gente. Vamos a crear más de mil empleos. Sí, vamos a primero por mil empleos. Toda la gente que tenga un vehículo, toda la gente que tenga la necesidad de trabajar, pues le vamos a dar el trabajo. Obviamente, esto es que platicamos con el señor gobernador, que nos dé las facilidades para toda esta gente poderla trabajar. Y que sea una cuestión ciudadana, de beneficio hacia la ciudadanía. ¿Cuánta gente tienes listada ahí en el proyecto? Pues ahorita tenemos alrededor de 300 personas ya listadas y en falta... Nosotros tenemos ahorita como proyecto ya a la hora de... Yo creo que la próxima semana vamos a presentarlo ya en forma a los medios de comunicación para que sepan de cómo está y hacer una invitación a toda la gente que necesite trabajo, invitarla a que se sume a este proyecto. ¿Esto es una organización o de dónde sale el proyecto? Esto sale de la unión de antros de Ciudad Juárez. Sí, es el grupo que estamos conformando de los antros de Ciudad Juárez, que estamos poniendo nuestro granito de arena para comenzar con la prevención, para que la gente ya no esté manejando cuando han detomado. A ver, Francisco, pero para tener un taxi, además de la concesión, necesitas una serie de permisos de vialidad, de protección civil, etc. ¿De dónde van a salir esos? ¿Este por qué se me toman? ¿Este por qué se me toman? ¿Y qué tienen? ¿Y tú por qué se me toman? Bueno.